Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Voz News, hoy martes 30 de julio, yo soy Verónica Silveri, empezamos. Y el director interino del Servicio Secreto admitió ante el Senado que el intento de asesinato contra el expresidente Trump fue un fracaso del Servicio Secreto y no de la policía local. Con información internacional, la líder opositora venezolana María Corina Machado tiene las pruebas para demostrar el fraude electoral de Nicolás Maduro. Y siempre pendiente de sus finanzas, la deuda pública total de Estados Unidos batió un nuevo récord. ¿Le diremos a cuánto asciende la astronómica suma? Empezamos. Y en una acalorada audiencia en el Senado, el director interino del Servicio Secreto reconoció que hubo fallas en los protocolos de seguridad en el meeting de Donald Trump en Pensilvania, donde casi pierde la vida el expresidente. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. Adelante, Vanessa. Tiene toda la razón, señor. Esto es un fracaso del Servicio Secreto. Esa fue la respuesta que ha dado hoy el director del Servicio Secreto al senador Rand Paul en una audiencia en el Senado. Cuando este senador, el senador Rand Paul, le preguntaba por qué el techo desde donde se disparó contra Donald Trump en el rally en Pensilvania no estaba asegurado. En esta audiencia, además del director del Servicio Secreto, también estuvo testificando el subdirector del FBI. Y respecto a por qué no había agentes del Servicio Secreto en ese techo desde donde se disparó contra Donald Trump, el director del Servicio Secreto también dijo textualmente que él no entendía cómo era que ese techo no había sido asegurado, cómo era que no se habían seguido los protocolos de seguridad. Vimos una audiencia muy acalorada donde se tocaron temas muy importantes. Se habló de la amenaza contra Donald Trump desde Irán. Se habló de la falla de comunicaciones porque, al parecer, los agentes de seguridad local se dieron cuenta unos minutos antes que este hombre estaba en el techo de ese tejado con un arma, pero no lograron comunicarse con el Servicio Secreto. También se habló del fallo en el sistema de drones del Servicio Secreto. El director del Servicio Secreto reconoció que ese día tuvieron un fallo técnico y por eso no pudieron volar los drones. Drones que seguramente habrían podido detectar a este hombre en ese techo. También vimos intercambios muy acalorados entre diferentes senadores, pero sobre todo los senadores republicanos cuestionando y tratando de conseguir respuestas tanto del director del Servicio Secreto como del subdirector del FBI. El senador Scott le preguntó al subdirector del FBI por qué los americanos no están viendo ruedas de prensa diarias, por qué un expresidente fue casi asesinado y no tenemos todavía la suficiente información. El senador Josh Hawley le dijo al director del Servicio Secreto que él particularmente estaba teniendo más información y estaba obteniendo más respuestas de los informantes de esas instituciones que de las cabezas y de los comunicados oficiales de esas instituciones. Y también le reclamó al director del Servicio Secreto porque han pasado más de 15 días y aún él no ha visto ni renuncias ni despidos en esa institución. Otro de los intercambios acalorados fue el del senador Ted Cruz con el director del Servicio Secreto. Veamos algo de ese intercambio. Sir, stop interrupting. Stop interrupting me. Go ahead, Senator. You are refusing to answer clear and direct questions. I am asking the relative difference in the number of agents between those assigned to Donald Trump and those assigned to Joe Biden. I'm not asking why you assign more to Joe Biden. I'm asking is the difference, is it 2x, is it 3x, is it 5x, is it 10x? Senator, I will get you that number so you can see it with your own eyes. Pues como ven, finalmente el director del Servicio Secreto no pudo dar una cifra sobre la diferencia de agentes para el presidente Biden y la diferencia de agentes asignados para el expresidente Donald Trump. Una audiencia, sin embargo, muy importante, a pesar de lo acalorado y de los intercambios bastante complicados, pues fue una audiencia muy importante para resolver las dudas que todavía tienen los americanos y quedamos con muchas inquietudes todavía. Sin embargo, sí queda claro que el director del Servicio Secreto ha reconocido que fue una falla y que él no entiende por qué ese techo no estuvo asegurado. Y la vicepresidente Kamala Harris y sus aliados demócratas están haciendo hincapié en una nueva línea de crítica contra los republicanos. El término que usan para criticar a Donald Trump y a su compañero de fórmula, el senador de Ohio, J.D. Vance, es el de calificarlos de raros. Los demócratas están ampliando esta etiqueta en todas las entrevistas y publicaciones en línea. La crítica está enfocada en los comentarios de Vance sobre el aborto y su sugerencia anterior de que los líderes políticos que no tienen hijos biológicos y esto es realmente que no tienen un interés directo en el país. Y el expresidente Donald Trump criticó este lunes la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo hizo durante una entrevista en The Ingram Angle, donde aseguró que la exhibición que organizó la capital francesa para dar el pistoletazo de salida al evento deportivo le pareció una vergüenza. La crítica surge a raíz de la recreación que hizo el director artístico de la ceremonia, Thomas Jolie, que decidió imitar una obra de arte. Aunque más tarde afirmó que estaba recreando una imagen de la mitología griega empleando a diversos drag queens y niños en el evento. Y el Congreso aprobó una propuesta para exigir al gobierno federal que compre únicamente banderas estadounidenses que hayan sido fabricadas íntegramente en Estados Unidos. El país importa millones de banderas estadounidenses del extranjero, principalmente de China. Y los patrocinadores de la propuesta dijeron que es hora de que las banderas estadounidenses se oriquinen en el país que representan los partidarios de la propuesta encabezados por la senadora republicana Susan Collins de Maine y el senador demócrata Sherrod Brown de Ohio dijeron que el cambio es más que meramente simbólico. Aseguran que así se apoyará a los empleos y a los fabricantes estadounidenses al tiempo que se preservará la bandera del país. Y la deuda pública total de los Estados Unidos batió récords al superar por primera vez los 35 trillones de dólares, continuando con la tendencia alcista fruto de la política económica del gobierno federal que dejó un oscuro panorama de futuro ante un endeudamiento sin frenos y sus implicaciones para la economía de la nación. Hace solo siete meses, a finales de diciembre de 2023, la deuda nacional superó los 34 trillones de dólares. Tres meses antes, en septiembre, Estados Unidos ya había alcanzado un negativo hito histórico al superar los 33 trillones de deuda en circulación. Y para hablar y entender mucho más sobre este asunto, nos acompaña hoy el economista José Arámbula. Bienvenido, José, a Voz News. Te salvo con gusto, un placer. Encantados de que nos acompañes. Y José, la primera pregunta, y creo que es la principal, ¿a qué se debe este constante aumento de la deuda? Porque no es la primera vez que lo presenciamos. Así es, estamos hablando de que estos primeros siete meses del año nos hicieron arrebasar los 35 billones, un billón más. Estamos hablando de que todo este capital se da debido a que los gobernantes, no importa qué color sea, han estado gastando a diestra y siniestra desde el coronavirus. Lo hemos visto saltar, repuntar de una manera excesiva. Esto se debe al gasto del gobierno. José, ahora, esa cantidad exorbitante, ¿qué consecuencia trae, por supuesto, al gobierno federal y al bolsillo de los contribuyentes, sobre todo? Bien, si fuera una tarjeta de crédito, estaríamos hablando de que se ha pasado casi un 23%. Estamos hablando de que esto equivale a 122.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa aquí? Que si dividiera esta cantidad entre contribuyentes, todos los que pagamos impuestos, tendríamos que pagar cada uno 267 mil dólares. Si lo dividiéramos per cápita, o sea, todos los que están en la nación, incluido hasta niños, estoy hablando de 104 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas el gobierno se endeuda, se endeuda, se endeuda, los gobernantes se paran el cuello porque quieren adeptos, pero al final de cuentas el que paga esto somos nosotros como contribuyentes, como parte de esta nación. Interesante ese ejemplo, José. Pero, ¿por qué crees que sigue aumentando? ¿Cuáles son los factores fundamentales? ¿En qué se equivoca el gobierno federal? ¿O cuáles son tus principales críticas? Bueno, lo he mencionado en este momento. Al final de cuentas esto es debido a los gobernantes. Estos han hecho gastos excesivos, trabajos en el gobierno que no se necesitan, que al final de cuentas se están haciendo muchos gastos. Hay que decirlo y que lo sepan allá en casa. Todo este capital no se da por sí solo, se da con nuestros impuestos. Al final de cuentas no existe nada gratis. En realidad no hay nada gratis en este mundo. Realmente alguien lo tiene que pagar cuando el gobernante quiere hacer cierta política pública y nos habla muy bonito que nos va a ayudar. Al final de cuentas nosotros lo vamos a hacer con nuestro propio capital. Entonces, que no inunden de deuda al país porque esto repercute fuertemente, ya sea en la deuda del bono estadounidense, ya no se vuelve tan atractivo, en el dólar también. Sin embargo, podría decir que en el ámbito mundial, al final de cuentas los gobernantes en todo el mundo se están endeudando y esto hace que el dólar realmente no se debilite por el momento. José, ¿y de qué manera esa deuda puede bajar a niveles considerables? ¿Crees que es posible dentro de esta administración, de la administración Biden, o bueno, dentro de lo que queda, que esto suceda? Muy difícil. Es muy común que en años electorales, presidenciables en específico, la deuda salte exorbitantemente. Por eso, en estos siete meses ha crecido un billón de dólares y bien, vamos a estarlo viendo. Esperemos que ya el que llegue al mandato principal, pues pueda bajar esta deuda, que realmente no se endeude como lo han estado haciendo. Sin embargo, pues es muy difícil que esto suceda en los gobiernos. Muchísimas gracias, José Arámbula, por acompañarnos y aclararnos mucho más sobre este tema. Un placer, que tenga un buen día. Gracias. Y mire, Meta ha llegado a un acuerdo de 1.400 millones de dólares con Texas en una demanda por privacidad debido a las denuncias de que el gigante tecnológico utilizó datos biométricos de los usuarios sin su permiso. El fiscal general de Texas, Ken Paxson, dijo que el acuerdo es el más grande conseguido por un solo estado. Este acuerdo histórico demuestra nuestro compromiso de hacer frente a las empresas de tecnología más grandes del mundo y hacerlas responsables de infringir la ley y violar los derechos de privacidad de los tejanos. Esto lo señaló Paxton en un comunicado. Y vamos a una pausa y al volver, la oposición venezolana muestra las pruebas del fraude electoral cometido por el régimen de Maduro. Y recuerde que ya puede ver en Roku, Apple TV y Fair TV, todos nuestros noticieros, programas de opinión y podcast de Voz Media. Si se perdió alguno de ellos, solo búsquenos como Voz News y allí encontrará todo nuestro contenido. A todos los demócratas del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela. Lo que vio y escuchó fueron las declaraciones este lunes de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en una rueda de prensa. Aseguró que accedieron a copias del 73% de las actas de votación que proyectan una victoria aplastante de su candidato opositor, Edmundo González Urrutia, con al menos 6,27 millones de votos, frente a Nicolás Maduro, que obtuvo 2,75 millones. Y la tensión y violencia en Venezuela sigue escalando. Algunas organizaciones han reportado varias personas muertas en las violentas protestas que estallaron el lunes tras la cuestionada reelección del dictador Nicolás Maduro. Las manifestaciones de los ciudadanos que piden transparencia en el proceso fueron reprimidas por las autoridades y colectivos que disparaban con armas de fuego contra ellos. La ONG Foro Penal reportó el primer fallecido en el estado de Yaracuy. Además, la encuesta nacional de hospitales, una red que monitorea la crisis hospitalaria e informó de otros 3 muertos y 44 heridos, la mayoría por armas de fuego. Para saber cómo está Venezuela y cómo es la situación de ese país el día de hoy, Derek Blanco desde Caracas nos contó los detalles. Adelante. Saludos para ti, Verónica, y para todas las personas que nos siguen a través de Voz News. En efecto, una jornada bastante intensa por segundo día consecutivo en Caracas, luego de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Es decir, que a mi espalda ven a la gente concentrándose desde temprano para esta asamblea que ofreció no solamente los líderes de la oposición, el mundo Gonzalo Urrutia, sino también los líderes de la oposición, María Corina Machado. Agregar al mismo tiempo que ha sido una mañana tensa también porque Freddy Superlano, quien es parte de la oposición venezolana, miembro de Voluntad Popular, fue ya secuestrado por autoridades del régimen cuando llegaba a su residencia en Cebucán, en Caracas. Vamos a ver a continuación qué ha dicho la gente que precisamente se ha acercado a esta concentración en la avenida Francisco de Miranda de la ciudad capital. Veamos. Creo que ganamos y venimos a festejar la libertad por Venezuela. Y bueno, aquí no hay duda de lo que está pasando y tenemos que salir a la calle a apoyar por lo que votamos, por un cambio, por la libertad. Y todos los venezolanos ya lo estamos viendo en cada rincón del país. Yo tengo 20 años, entonces la verdad sinceramente no conozco que es una democracia, es la primera vez que voto y quisiera que la primera vez que voto sea realmente lo que decidió el pueblo. Bien, ese es el pulso de lo que está sucediendo precisamente con los venezolanos que quieren un cambio del país. Ahora veamos qué ha dicho la líder de la oposición, María Corina Machado, recientemente. Los ciudadanos militares quieren con sus propios ojos, el riesgo de un país pretraudio y allí. Y hoy soy un diálogo mexicano y me he hecho defender la soberanía posicional y proteger al pueblo de la oposición. Pero no solo los líderes de oposición han hablado, también lo ha hecho el ministro de la Defensa de la Administración madurista, Vladimir Padrino López, quien aseguraba en rueda de prensa que en Venezuela estaba en marcha un supuesto golpe de Estado. Veamos. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, se ha puesto al frente para detenerlo. En la noticia en desarrollo, Verónica, de esta manera devuelvo contigo el paseo al estudio. Soy Teres Blanco para Vos News. Y mire, después de mucho tiempo, los ojos del mundo vuelven a estar concentrados en Venezuela. Cuando las esperanzas de cambio se habían enfumado y la normalización de la dictadura se había conseguido, el chavismo madurismo se arriesgó a hacer elecciones. Estos comicios dejaron a la dictadura comunista expuesta, tras el respaldo masivo a Edmundo González. Para muchos nuevamente empezó este movimiento que en pasadas ocasiones ha traído consigo incertidumbre, dolor, muertos, heridos, presos, pero a la vez también admiración y oraciones por todos aquellos que luchan en las calles del país. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Carmen María Montiel, analista político venezolana americana. Bienvenida, un gusto que nos acompañes y bueno, no sé qué sientes respecto a todo lo que sucede en Venezuela. Muchas gracias, Verónica, por tenerme contigo una vez más. Mira, tengo sentimientos encontrados como venezolana de nacimiento que soy, de ver que una vez más las elecciones en Venezuela han sido robadas por el régimen, pero como sabemos es una dictadura, ellos no van a salir por elecciones. La nueva forma de comunismo aprendió que ellos legitimizan ante el mundo sus dictadores, sus regímenes dictatoriales a través de las elecciones, porque ellos, como digo yo, no es quien vota sino el que cuentan los votos. Entonces ellos determinan, ellos siempre se roban las elecciones, pero al mundo le dicen, mira, ganamos. Esto ha venido pasando desde el 2004, que fue la primera vez que se robaron las elecciones con el referéndum, y de ahí en adelante históricamente se han venido robando las elecciones. Pero ya esta vez el pueblo estaba preparado, habían testigos de mesa, la gente se quedó en las mesas cuidando sus votos, hay testigos de los votos que habían. Se sabe que ya ayer informó María Corina Machado que Edmundo González Urrutia ganó por 73% de los votos, pero ellos anunciaron, el régimen controla también el Consejo Nacional Electoral, que es la organización la que determina y anuncia quién ganó, pues ellos anunciaron lo que ellos quisieron. Sin embargo, el pueblo está cansado, el pueblo está cansado de pasar hambre, está cansado de pasar penurias, de perder a sus familias, porque el que ha podido irse se va, y tomó las calles, que es lo que estamos viendo, la gente tomó las calles en protesta, y como decía un muchacho ayer, si de verdad fueron 5 millones de personas los que votaron por ellos, ¿dónde están? Porque nosotros los que votamos por el cambio estamos aquí afuera en las calles. Entonces vemos el pueblo venezolano, como dice nuestro himno nacional, gloria al bravo pueblo que despertó. Y están las calles magníficamente, porque recuerden que nosotros, en Venezuela no hay armas, el derecho a armas fue quitado hace tiempo. Lo que sí se ve, como dices, es la impotencia, de la gente que se ha impuesto a todo lo que está sucediendo. ¿Qué ves de diferente en esta ocasión a las anteriores? Porque no nos podemos olvidar, por supuesto, de todo lo que ha pasado. Mira, lo que veo es que había un porcentaje de lo que se llama el pueblo pueblo, la gente pobre. Antes había un porcentaje de esta gente pobre que sí apoyaba el chavismo, pero ya esta gente ha pasado tanta hambre y ya han visto a sus propios familiares salir, como digo, el que ha salido a pie, que ya de verdad han pasado tantas penurias que han dicho, bueno, ¿qué más podemos perder? Perdieron el miedo y se han unido a la oposición a ver un cambio. Y esa ha sido la diferencia, porque por lo menos antes todavía había un porcentaje de la gente pobre que apoyaba el chavismo, pero ya no. Y tú lo ves, o sea, salieron a votar en masa. El porcentaje de gente que salió a votar ha sido histórico, impresionante. Y esta gente salía a votar de estos barrios, en masas, y decían, vamos a ir a votar y vamos a ir a votar por el cambio, vamos a ir a votar por María Corina. Recuérdense que como buen régimen, el régimen no le permitió a María Corina que pusiera su nombre en la boleta electoral acusándola de crímenes y ella ganó las primarias por 93% y lograron, María Corina puso una suplente, también nulificaron a la suplente y a última hora este señor Edmundo González Urrutia que estaba retirado, entró al ruedo y es nuestro presidente electo. Justamente, ese es algo importante, que es la participación de las personas que viven en las zonas populares, pero hay otro factor que tenemos que detallar, que resaltar. ¿Ves que puede haber alguna respuesta contundente de la comunidad internacional que obligue a Maduro a dejar el puesto? Esto es algo de lo que se ha hablado creo que desde que empezó todo esto, de cómo reacciona la comunidad internacional respecto a las elecciones que han habido todo este tiempo y por supuesto también a cómo está la gente en las calles. Mira, por muchos años no había manera de probarlo, ahorita están las pruebas, por supuesto que Maduro está tratando de deshacerse de ellas, de destruirlas y ya, por ejemplo, la ONU se ha declarado que no reconoce que hay que hacer un conteo y que hay que probar el resultado de las elecciones, la Organización Internacional de Países Americanos, también la OEA, también se ha pronunciado pero igualmente nosotros necesitamos, sí, necesitamos ayuda y apoyo de la comunidad internacional porque lamentablemente lo que estamos viendo en las calles es el régimen ha mandado lo que se llama los colectivos, aquí en Estados Unidos los colectivos lo que se parecería serían TIFA, BLM, atacar a la gente, pero el pueblo ya ha perdido el miedo y de verdad si la Fuerza Armada sale, esta mañana el ministro de la Defensa de Venezuela salió a hablar y decir que era el pueblo que estaba dando un golpe de Estado imagínate lo que dijo no solamente el pueblo sino que con ayuda de los Estados Unidos nada que ver esto es el pueblo solo sin armas como se dice sin defensa y el peligro y que tenemos todos los venezolanos es ver que ya hay gente que ha perdido vida y que haya más sangre por eso necesitamos ayuda y el llamado que yo le hago a las Fuerzas Armadas como ayer se vio que muchos miembros de la Guardia Nacional y varios departamentos de policía más bien se quitaron los uniformes y se unieron a la gente que de verdad las Fuerzas Armadas respeten el juramento que le hicieron a la Constitución y en vez de atacar al pueblo defiendan al pueblo porque es la voluntad del pueblo es así que pronostica sobre lo que pueda suceder en los próximos días porque es que tenemos noticias diarias por supuesto sabemos que fue el domingo pero ayer salieron noticias la investigación a María Corina o ya tenemos otra vez al régimen hablando declarando qué crees que pueda pasar o cómo pueda culminar la semana bueno mira esta mañana arrestaron a uno de los opositores que también fue candidato a la presidencia la gente tiene que entender que había muchos candidatos de la oposición en la boleta pero al final todos se decidieron a unirse y apoyar a María Corina Machado y como te digo no la dejaron esta mañana arrestaron a Freddy Superlano que es de voluntad popular se teme que puedan arremeter contra María Corina el pueblo como ya lo dije no tiene miedo yo no creo que el pueblo se va a retirar y se va a meter a sus casas por eso tengo el temor de que ruede más sangre como tú dijiste mira esto va cambiando hora por hora el régimen estuvo callado ayer hoy empezó a hablar desde temprano por medio del ministro de la defensa arrestaron a Freddy Superlano y lo único yo pienso que si de verdad si deciden arrestar a María Corina ahí si va a ser la gota que rebose el vaso yo lo que pido es que de verdad que haya ayuda internacional en muchos países que han apoyado la oposición pero por supuesto el régimen tiene el apoyo de China de Irán de Rusia pues de los países de la izquierda que lo están apoyando pero yo espero que hasta esos países tomen conciencia que esto no es apoyar a sus intereses sino que esto es la voluntad de un pueblo que perdió el miedo y está dispuesto a todo está dispuesto a todo no solamente por defender su voto es por defender su vida por defender su futuro por defender la comida que se come todos los días la gente no ha entendido que Venezuela tuvo un 60 más de un 60% de población era clase media y hoy en día el 94% de la población es pobre es pobre es gente que busca comida en la basura entonces esto tiene que acabar un país tan rico que llegue a tal miseria porque el dinero está en manos de pocos esto no es justo y eso es lo que se ha convertido el comunismo actual el comunismo actual ha sido no es igual todos para todos porque yo hasta yo estuviera de acuerdo si todos vamos a ser ricos yo digo mira todos van a ser ricos perfecto pero aquí lamentablemente es miseria para todos y son los jefes de los de los regímenes los que se están llenando los bolsillos de dinero es así y ha quedado demostrado que sin duda alguna es un fracaso todo lo que genera y voy a hacer esta pregunta y sé que es una pregunta delicada pero ¿cómo creer en un régimen dictatorial criminal y ahí me hago cargo de mis palabras por supuesto ¿cómo es el venezolano que pueda salir de esta forma? porque claro tenemos 25 años tenemos muchísimo tiempo ya en esto y a lo mejor ver la luz al final del túnel pues para algunos todavía todavía no llega no llega a ese momento Carmen María ¿cómo hacerlo? mira ellos voluntariamente no van a salir ellos son unos dictadores y son criminales como tú misma lo has dicho yo siempre lo di la realidad del comunismo es que dicen que el comunismo hasta en el desierto acaba con la arena y eso fue lo que hicieron con Venezuela con un país tan rico ellos acabaron con la producción y tuvieron que involucrarse en actividades criminales hoy por hoy se sabe que el régimen está asociado a carteles de la droga y que son criminales ellos no les importa matar a su propia gente porque eso es lo que tú ves cuando dices tú no puedes matar a tu propia gente yo veo esa es mi gente yo hoy por hoy soy ciudadana americana pero yo soy venezolana y yo ver esto me duele me hace llorar ver a mi gente sufrir y perder la vida de esta manera lamentablemente la única manera que una dictadura sale es con una revolución no va a pasar amistosamente vamos a ver que es lo que va a pasar o que de verdad los militares decidan decidan llevar a cabo su promesa ante la constitución de defender al pueblo venezolano y le pidan o a Maduro que salga que lo veo muy difícil o arresten a Maduro y a las personas cercas a la dictadura todos sabemos Venezuela es una historia larga en el 2002 el pueblo pacíficamente sacó a Chávez la oposición no estaba bien organizada en ese momento y Chávez regresó y desde entonces hemos visto las elecciones del 2004 fueron robadas las elecciones del 2013 fueron robadas sucesivamente hasta el día de hoy así que mira ¿qué se puede predecir? ahorita no sabemos qué se puede predecir no creo que por las declaraciones esta mañana del ministro de la defensa el régimen tenga alguna posibilidad de que ellos quieran salir voluntariamente no lo veo porque el ministro de la defensa es uno de ellos y hizo una declaración muy fuerte esta mañana y la única manera es que los militares de voluntad propia sin obedecer a su jefe que es el ministro de la defensa Vladimir Padrino este volteen las armas en vez de apuntar a su pueblo apunten al otro lado y que así sea muchísimas gracias Carmen María Montiel por acompañarnos sabemos que este tema es delicado y duele duele mucho a la población venezolana muchas gracias y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se acogió este martes a su derecho a no testificar contra su esposa Begoña Gómez ante el juez que la investiga en medio de una gran expectación el juez Juan Carlos Peinado se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa la residencia presidencial para tomar declaración al mandatario socialista pero al final en la audiencia que duró escasos minutos Sánchez quien está citado como testigo del posible tráfico de influencias en la investigación a su esposa declinó testificar tal y como se lo permite la ley que exime a una persona a declarar contra su cónyuge además presentó una querella acusando al magistrado de posibles hechos delictivos en su causa y la educación de nuestros hijos es una prioridad para las familias pero como prepararnos para implementar mecanismos efectivos que eduquen correctamente a los pequeños de la casa para aclarar este asunto está con nosotros Ana María Bagnoli conferencista y fundadora de la organización Transition Education bienvenida de nuevo Ana María muchas gracias por tenerme aquí ¿cómo está? muchísimas gracias a ti por acompañarnos como siempre y la primera pregunta es ¿cómo se pueden preparar los padres para implementar mecanismos efectivos que eduquen correctamente a sus hijos? bueno papás creo que es importante preguntarnos por qué estamos educando a nuestros hijos para qué estamos educando a nuestros hijos y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar sea que ustedes estén ahorita considerando a dónde van a enviar a sus hijos o si están prontos a comprar los útiles escolares es importante cuestionarse ¿no? ¿para qué estamos educando a nuestros hijos y si donde los estamos poniendo a ser educados realmente están cumpliendo el propósito? la casa es fundamental tener un ambiente de aprendizaje específico para tus hijos que aprendan en el canal en el cual ellos fueron diseñados para aprender va a ser vital no todos aprendemos de las mismas maneras y los papás a veces no preparan su ambiente en la casa para que sus hijos pues se les facilite el aprendizaje lo otro es entablar esas conversaciones con sus hijos para conocerlos mejor y poder guiarlos en una línea que sea congruente con esos talentos y esos dones que ellos tienen que no sea simplemente depositar a nuestros hijos en un plantel educativo o tenerlos en la casa si educan en el hogar porque se trata es de descubrir lo que hay dentro de ellos y no de imponerles una línea de pensamiento creo que estamos en un punto importante de la historia donde los padres tenemos que entender cuál es ese propósito por el cual educamos y escogemos dónde mandarlos y ahora ante la innovación educativa qué herramientas nos permiten hoy estar más cerca más cerca de nuestros hijos porque sabemos que todo avanza y avanza a un tiempo muy rápido hoy más que nunca tenemos tantas herramientas a nuestra disposición nos permite viajar con nuestros hijos si nos disponemos a hacerlo todos sabemos que hay educación vía online pero también hay maneras de estudio por ejemplo por unidades en donde podemos irnos de paseo a algún lugar a algún museo de camping y hacer un estudio por unidad por tema inclusive de diferentes edades y tienen varios hijos en la clase tenemos también venden hoy programas para simplemente ser accesados por internet y si no les gusta el internet les gusta más práctico pues hay cantidades de currículums que se pueden comprar en formato didáctico en formato manual o en formato audio los audiolibros los recomiendo muchísimo a los padres que tengan audiolibros en sus carros y en sus casas porque es una manera excelente también de promover el desarrollo cerebral y libros hacer una biblioteca tener libros en el carro tener libros a la mano en la cartera leer y desarrollar el oído es fundamental y no se necesita poner a nuestros hijos en un plantel educativo esto lo pueden hacer en la casa y los fines de semana ahora Ana María cuéntanos un poco más sobre la cumbre que realizarán online para informar y educar al padre hispano sobre todos estos temas claro que sí va a ser nuestra primera cumbre online el 28 de septiembre y está diseñada precisamente para los padres hispanos que están tan inquietos con esto de cómo educar a sus hijos qué es el homeschool cuáles son las diferentes metodologías que existen ahorita qué es una microescuela qué dicen los derechos parentales en cuanto a la educación hay tantas preguntas y nuestros papás hispanos estamos nadando muchas veces en un lodo de confusión esta cumbre viene en este día 28 de septiembre de este año online para todo popaque de habla hispana en donde vamos a tocar estos temas precisamente cuál es la historia de la educación dentro de Estados Unidos cuál es la verdadera historia del homeschooling qué está pasando en las escuelas actualmente públicas y privadas con estadísticas y vamos a educarnos y vamos a entender hacia dónde van las cosas para poder tomar mejores decisiones además van a tener acceso a recursos bilingües de diferentes naciones no solamente de Estados Unidos acceso bilingüe a currículums a juegos a todo lo que necesitamos en nuestras casas para educar a nuestros hijos sumamente interesante muchísimas gracias Ana María Bañoli por acompañarnos hoy en Bosnia a ustedes gracias y nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestros analistas para discutir sobre los temas más destacados del día ya volvemos y ya estamos de regreso y mire la situación de Venezuela está bajo el foco mundial tanto así que después del fraude electoral hasta Elon Musk ha troleado a Nicolás Maduro llamándolo dictador y burro sí así como escuchan entre muchas otras cosas pero a profundidad los venezolanos se manifiestan y luchan en las calles del país exigiendo un cambio y transparencia en los resultados electorales del domingo y como no para desarrollar este panorama general le damos la bienvenida a nuestros analistas Artes Topiñán analista político Alfonso Aguilar abogado y analista político desde Washington D.C. y Orlando Bendaño periodista de Vos.us ¿cómo se encuentran hoy? bien muchas gracias saludos muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y a ver Venezuela se convierte nuevamente en una batalla campal donde ya más de una decena de muertos se han registrado debido a las protestas ahora la pregunta es y enfocándolo desde este lado Estados Unidos ¿dónde está el presidente Joe Biden quien pues levantó las sanciones liberó a Zahab y a los narcos sobrinos ¿no? se está tomando este tema muy a la ligera ¿no? critican mucho y empiezo contigo Art con esto que sucede hoy en Venezuela con un fraude consumado ¿cómo afectará esto a las relaciones del gobierno de Biden? y nos vamos más allá aunque sé que esto es como un rango diferencial exorbitante pero en un hipotético gobierno de Kamala o de Trump bueno ambos el presidente Biden y la vicepresidente Harris deben de pronunciarse su solidaridad con el pueblo venezolano María Colina Machado y con todos los opositores porque están luchando por su libertad y la libertad del pueblo venezolano ya viene porque vemos más y más líderes del hemisferio latinoamericano que están rechazando al fraude que ocurrió bajo el señor Maduro y la administración de él así que los Estados Unidos deben demostrar el liderazgo que lamentablemente ha estado ausente hasta el presente con el pueblo venezolano diciéndole nosotros estamos con ustedes y van a tener libertad y democracia en su país es lamentable que esa ausencia del presidente Biden como la vicepresidente Harris hasta ahora se ha manifestado y suavizando las sanciones dándole todo tipo de ayuda al señor Maduro y a la administración no es la respuesta que está buscando el pueblo venezolano Orlando vámonos un poco al panorama nacional venezolano qué más detalles nos puedes dar de las protestas hasta hoy qué te dicen cómo está la situación en Venezuela bueno está bastante tensa la represión ha sido brutal estamos viendo un nivel de crueldad y de maldad sin precedentes que al mismo tiempo da cuenta de cuán amenazado se siente hoy el sistema hoy el régimen pero al mismo tiempo ha habido una respuesta completamente a la altura por parte de los venezolanos María Corina Machado convocó hoy a los manifestantes a estar en la calle acompañarla y la cantidad de gente que hubo es impresionante por otro lado ha habido focos de protestas en todo el país eso pese a que ayer asesinaron a al menos 11 personas y detuvieron más de 700 personas todo esto en un solo día no obstante la gente volvió a las calles sigue expresándose de una manera rotunda y estamos viendo imágenes que jamás habíamos tenido como por ejemplo toda una turba de motorizados que acompaña y escolta a María Corina Machado a donde ella vaya eso es algo que nunca había ocurrido Alfonso vamos contigo y le damos las gracias a Orlando por supuesto por poner en contexto a todas las personas que no saben realmente qué sucede en Venezuela pero volviendo a Estados Unidos ¿cómo crees que ven esto desde el Partido Republicano? ¿Hay preocupación? ¿Hay necesidad de volver a imponer sanciones? Muchísima preocupación bueno primero que nada ante el panorama que nos describe Orlando el silencio de Estados Unidos del presidente de los Estados Unidos y de la vicepresidenta Kamala Harris es ensordecedor estamos viendo más de 6 7 presidentes latinoamericanos denunciando la situación en Venezuela pidiendo incluso recuentos el presidente de Argentina siendo bien contundente la OEA diciendo que quizás hay necesidad de nuevas elecciones denunciando el fraude en el país y Estados Unidos lo único que dice a través del secretario de Estado Blinken es que los resultados son cuestionables pero hay que ver qué es lo que pasa ellos quieren ver los números y las tabulaciones o sea Estados Unidos en este momento tiene que hablar la voz más potente de Estados Unidos no es el presidente de Estados Unidos ahora es Elon Musk si fuera Trump claramente se denunciaría esta situación y de la República yo creo que estamos de acuerdo que la política que había a seguir era la depresión máxima que había puesto el presidente Trump poniendo sanciones extremas para debilitar el régimen pero como bien decía Art lo que hizo esta administración desde el principio fue levantar sanciones permitir que el gobierno pudiera generar recursos de la venta del petróleo y consolidarse en el poder esto es el resultado de las políticas débiles de Joe Biden y Kamala Harris Art ¿qué opinas tú? ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos ahora? Yo creo que uno de los actos más importantes en estos momentos es que continúe el apoyo de todos los líderes latinoamericanos la Unión Europea Inglaterra y los Estados Unidos rechazando al gobierno de Maduro una vez que eso suceda rompan las relaciones entonces pues los enemigos de los Estados Unidos adversarios como Rusia Irán y China que tienen mucho invertido en el señor Maduro y en Venezuela pues no van a tener ningún otro respuesta ¿verdad? Maduro tiene que responderle a la China a Rusia y a Irán que son los que lo están apoyando en estos momentos pero ellos reconocen la debilidad del régimen de Maduro y no le van en mi opinión no le van a otorgar ningún tipo de ayuda financiera para que él pueda continuar su ola opresiva así que lo más importante es que los líderes latinoamericanos los países grandes en América Latina como ya lo hemos visto Chile Perú Argentina ahora México quiere que se respete el proceso electoral junto con el liderazgo de los Estados Unidos es el mejor apoyo que puede recibir la oposición venezolana Orlando ¿tú cómo crees que recibe el régimen criminal de Maduro los pocos comentarios por no decir cero de la administración Biden? No, creo que iba a decir una expresión que no corresponde para el horario ni para el espacio no les importa nada en lo absoluto ningún comunicado en últimas están muy bien las expresiones de apoyo por parte de los gobiernos de Chile de Uruguay de Panamá República Dominicana que han sido bastante contundentes pero comunicados no van a hacer nada el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado que puede sobrevivir en los entornos más adversos posibles si un país cualquiera de estos está realmente comprometido con la causa por la libertad de Venezuela debe romper relaciones inmediato y avanzar en un proceso de sanciones y presión diplomática y financiera si es posible yo creo que es claro que los comunicados no sirven hasta este momento desafortunadamente parece que la comunidad internacional no está dispuesta a llegar mucho más allá para salvar a Venezuela y es algo que por cierto y con esto termino debería importarles de una manera sustancial Venezuela hoy es un enclave de grupos del crimen organizado a nivel regional del terrorismo internacional de desestabilización regional y si Nicolás Maduro logra atornillarse en este momento a la fuerza como lo está tratando de hacer la migración que vamos a ver el impacto migratorio que vamos a ver va a hacer que el éxodo hasta el momento quede en pañales y hay que recordar la migración efectivamente es por una gran cantidad de venezolanos que están desesperados pero tenemos que también reconocer que dentro de la migración hemos visto como el régimen ha aprovechado para expandirse con grupos criminales como el tren de Aragua Alfonso ¿tú crees que esta administración simpatiza con regímenes dictatoriales? Mira espero que no ¿verdad? seguramente hay personas en la administración en posiciones de menor nivel que quizás ideológicamente simpatizan con algunos líderes de izquierda no sé si con estos líderes autoritarios pero debo decir que definitivamente tienen una una postura muy débil y muy ingenua de la política regional lo que se necesita aquí es presión los únicos que se han expresado públicamente a favor de Maduro reconociendo su supuesta victoria han sido nuestros principales adversarios China Rusia e Irán por eso es tan importante esa voz de Estados Unidos o sea estamos totalmente ausentes y yo estoy de acuerdo con Orlando y Art que si ponemos seguimos poniendo presión si Estados Unidos interviene y pone presión continua eleva la atención trae atención porque Estados Unidos tiene ese poder el poder de llamar la atención del mundo a la situación Venezuela si lo hacemos la presión va a ser tan grande que este gobierno cae porque estoy de acuerdo con Art yo creo que China e Irán ya están hartos de Venezuela de la debilidad del dictador y no creo que lo apoyarían en esta situación pero es importante la voz y un punto importante también amigos que la comunidad latinoamericana hispana aquí en los Estados Unidos lamentablemente no tiene una voz organizada porque esto es un momento que la comunidad hispana latino debe de alzar como lo hacen los afroamericanos y otros grupos étnicos en los Estados Unidos porque los hispanos de los Estados Unidos que somos unos 63 64 millones de individuos todos unidos estamos con el pueblo venezolano ¿verdad? para restablecer la democracia en Venezuela en este momento pero esto es un ejemplo más que los hispanos debemos de organizarnos ya seamos mexicanos colombianos cubanos venezolanos todos juntos llevar ese mensaje de unificación a la administración de Biden y exigirle a la administración tienen que tomar el papel de liderazgo en el hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela sin duda alguna es un tema muy extenso y le reconocemos la labor a todos los venezolanos que se encuentran en las calles luchando por la libertad pero nos vamos a un corte comercial no se muevan de sus asientos que ya volvemos con nuestros analistas ya estamos de regreso y Kamala Harris y los demócratas están haciendo hincapié en una nueva línea crítica contra los republicanos el objetivo calificar de raros a Donald Trump y a su compañero de fórmula el senador de Ohio J.D. Benz ¿por qué les comentamos esto? pues porque están usando este término para referirse a ellos y tildarlos así en las entrevistas y medios digitales veamos some of what he and his running mate are saying well it's just plain weird these guys are just weird that's who they are as weird and creepy as J.D. Vance super weird idea from J.D. Vance yeah it's not I mean it's quite weird they're just plain weird just plain weird just plain weird that stuff is weird they come across weird and then they start being weird yeah they're weird being a really weird he's such a weirdo y nuestros analistas siguen con nosotros y Alfonso vamos a empezar contigo ¿qué pretenden los demócratas al utilizar este término calificativo contra la dupla Trump-Vance? porque es claro ¿no? que es que es un copy-paste o así parece ¿no? la ironía es tan grande o sea que Kamala Harris una persona de extrema izquierda con unas políticas sumamente extrañas consideremos la socialización de la salud la intervención masiva del gobierno para adelantar una agenda ecológica el dejar que menores tengan acceso a terapia y medicamentos de cambio de sexo que quiere de financiar la policía y eliminar ICE que ella diga que Vance es raro o sea ella es la definición de lo que es raro y yo creo que la extrema izquierda tiene unas posturas tan extrañas que cuando le dicen a otro que es extraño básicamente lo que están diciendo es que es normal o sea J.D. Vance es una persona totalmente normal que tiene políticas que apelan al trabajador promedio a las familias promedio y obviamente la izquierda está en su burbuja tienen estas ideas extremistas extremadamente raras de reintenería social y pues tratan de tildar a la gente que es normal como extremista pero aquí yo creo que hay una responsabilidad de los republicanos que se aseguren y es muy importante que hagan esto de que no se dejen definir que hablen claramente del récord de izquierda dura de Kamala Harris y de los demócratas y que le demuestren al pueblo americano que ellos son los extraños Orlando vamos contigo al no poder defender la actual administración ¿será esta una fórmula de campaña para los próximos tres meses? nos preguntamos algunos sí es un intento pero creo que es un intento burdo es un intento bajo además porque ¿qué quiere decir que es un tipo weird? ¿a qué se refiere? están hablando de su forma de ser de su familia de su entorno porque no hablamos de las ideas porque no hablamos de qué cree qué políticas propone cuáles son sus principios porque el partido demócrata se quedó completamente sin recursos ante la superioridad de propuestas que hoy plantea el partido republicano y entonces va a contar algo que por cierto es muy hipócrita por parte del partido demócrata porque el partido demócrata es supuestamente el partido de la amplitud el partido que recibe a todos los weirds del país en todo caso si se va a plantear en esos términos porque precisamente está a favor de recibir a las minorías de hacer entonces una celebración para la comunidad LGBT y trans en la Casa Blanca y entonces hacen todo tipo de espectáculos pero eso es lo normal yo no estoy diciendo que eso sea weird pero es muy hipócrita por parte de la Casa Blanca ponerse en esa diatriba y es muy bajo además Art y sé que con esta pregunta muchos vamos a decir qué pero hay que ponernos no siempre en el peor escenario ¿crees que esto puede tener algún efecto al momento de las elecciones? yo no creo Verónica yo creo que en estos momentos la señora Harris está gozando de una muy alta luna de miel con la prensa liberal ellos tienen más de 400 millones de dólares y la prensa pues lo sabe y entonces se enseñan encuestas de que está cerrando con grupos minoritarios con el presidente Trump pero la realidad como han dicho mis colegas lamentablemente los demócratas no tienen una agenda de una visión de llevar al país a los Estados Unidos a su potencial mundial de la economía número uno y las fuerzas armadas más poderosas del mundo así que como no tienen visión pues lo que están tratando de hacer es de tratar de destruir a la personalidad de los candidatos pero el pueblo americano vio el debate vieron la convención republicana la familia del señor Trump del vicepresidente Biden perdón del vicepresidente Vance que estuvieron todos presentes son todos hombres y mujeres profesionales estaba la primera dama Melania Trump que es una mujer muy distinguida así que la realidad es que están tratando de conseguir alguna estrategia para minimizar al señor Trump y al vicepresidente candidato Vance pero yo no creo que tienen ninguna sustancia y ahora otra campaña que están tratando de silenciar a los republicanos es que todo lo que los republicanos dicen que son hechos le llaman conspiración le llaman teoría conspiradora para tratar de silenciar a todas las críticas de la señora Harris eso es lo que ellos van a continuar haciendo hasta la campaña como lo hicieron en el 2020 que dijeron que todo era una conspiración de los rusos cuando todo era verdad todos los fondos que el señor Biden y el hijo y el hermano estaban recibiendo todos los sobornos de todos estos gobiernos extranjeros y no podemos dejar de hablar de este tema y es que la designada candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris estaría cerca de tomar una decisión sobre su compañero de fórmula la lista de posibles opciones incluye el senador de Arizona Markel y el gobernador de Pensilvania John Shapiro el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper entre otros pero Alfonso ¿qué perfil crees que busca Kamala en su compañero de fórmula? Yo creo que a buscar un perfil weird quiere decir una persona normal blanca y moderada para contraponerse a las ideas de extrema izquierda que ella tiene o sea esto es parte de la estrategia decir que ella no es una izquierdista que ella es una persona más bien balanceada eso es parte de este ataque ¿verdad? entonces yo creo que como ella viene de California ha expuesto unas ideas radicales descabelladas pues va a buscar alguien más de centro que de alguna manera pueda proyectar una imagen más centrista por eso digo que es importante que los republicanos respondan hablando claramente de las ideas descabelladas que ella y la izquierda que controla el partido demócrata actualmente promueven Orlando ¿qué nos puedes decir? ¿tú estás Harris ahora alejándose de varias posturas de extrema izquierda que alguna vez promovió? Bueno creo que retóricamente está tratando de verse como una persona moderada de verse como una sustituta a la altura de las circunstancias pero todo el mundo sabe quién es y yo estoy de acuerdo tanto con Art como con Alfonso que eventualmente el partido demócrata va a recibir un fuerte baño de agua fría porque se van a dar cuenta que a quien están apuntando a la presidencia de Estados Unidos es una persona con unas ideas muy peligrosas para este país e incluso muy peligrosas para el mismo partido demócrata ¿qué nos puedes decir tú? un VP para Kamala ¿quién crees que está por ahí? Yo creo que los tres supuestamente que se reportan que son los que ella se está considerando más seriamente el senador Kelly de Arizona que es un estado importante para los demócratas ganar también el gobernador Shapiro de Pennsylvania y también el gobernador Dresser de Kentucky que es decir él es demócrata pero ganó con una plataforma republicana que es lo más lo más interesante a los demócratas no le conviene la agenda como mis colegas han destacado tan liberar el progresista socialista ella es aún más socialista que el senador Bernie Sanders ¿verdad? cuando yo estaba en el congreso todo el mundo consideraba las ideas del senador Sanders como él era como el tío loquito del senado y nadie le hacía caso pero ahora lamentablemente la ala izquierdista progresista socialista globalista de los demócratas es la ala que predomina con los demócratas así que todas estas ideas de 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 parar de enviar dinero fondos a los policías también de 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 continuar la exploración de petróleo también quiere los programas liberales progresistas con educación todos esos programas están destruyendo a los Estados Unidos y el pueblo americano quiere un cambio quiere retorno a la al orden a a la paz que teníamos bajo el presidente Trump Alfonso Arto Orlando muchísimas gracias por acompañarnos el día de Bien Bosnios mucho gusto pues hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a escribirnos sus opiniones sugerencias incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros a nuestro correo electrónico contacto arroba voz.us también los invitamos a descargar nuestra app en Fire TV Roku y Apple TV además no se olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como arroba voz mini y de la misma manera los invito a sintonizar la plataforma de Revolver Podcast donde verán el contenido de opinión con los podcasters hispanos más destacados hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!